Hola a todos, ¿cómo están? Soy Miriam Ami, bienvenidos a mi canal. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Yo soy Bárbara, muy feliz de estar haciendo un nuevo video para todos ustedes. Y el día de hoy hice este maquillaje con todos los productos de mi canastita mensual del mes de noviembre, así que los invito a que veamos juntos el paso a paso de este maquillaje. Y bueno, voy a comenzar con el primer que tengo este de la marca GIGOT, es el Action A, un Blur Skin, borrador de arrugas, tiene un efecto supuestamente Photoshop en nuestra piel, es así la textura, una cremita, y lo voy a poner así a toquecitos, sobre todo, y si estén insistiendo en estos lugares donde tengo más imperfecciones, los abiertos, arruguitos acá, ahí está. Y si ustedes escuchan un sonido es porque puse el ventilador ya, no se puede hacer un video sin ventilador, yo no tengo aire que no haga ruido, está el ventilador puesto y también está mi hijo jugando acá a la Play, así que van a escuchar algunos soniditos ahí, de niños jugando a Play, y también el ventilador porque si no sería imposible aguantar el calor, es demasiado calor, yo lo sufro muchísimo, y bueno, espero me disculpen. Sé que hay mucha gente que me hizo saber el año pasado en el verano que les molestaba el ruido del ventilador, pero bueno, ahí estamos. De paso voy a ir contestando algunas preguntitas, sería una mezcla de un maquillo mientras charlamos, y también probando o usando los productos que tengo en mi cajita mensual, en mi canajita mensual del mes de noviembre. Bueno, una vez que el primer se asentó un poquito en la piel, lo voy a dejar porque hoy voy a empezar, ahí lo dejo, va a tener bastante tiempo para actuar, porque voy a empezar por los ojos, me está gustando, yo era fan de empezar, por la piel, pero ahora estoy empezando por los ojos, porque como estoy utilizando maquillajes un poquito más fuertes y eso, entonces me conviene empezar con los ojos por si hay algún error o cae pigmento en la piel, me arruina todo lo que hice, así que voy a hacer las cejas con este producto, que lo tengo en el tono oscuro, de la marca Millanelle, es este, estaba buscando la marca por eso, y le he vuelto el lápiz. Bueno, un maquillo, me maquillo mientras charlamos, así les voy respondiendo algunas preguntitas que me fueron haciendo, ya estoy bastante mejor, es decir, de los ojos estoy recuperada totalmente, tengo un poquito un brote todavía en la piel por la crema que me había hecho mal de violeta, la de aloe, pero estoy mucho mejor, la verdad que lo peor fue en los ojos, en la piel, como que estoy acostumbrada a que algunas cremas me hagan reacción, pero en los ojos fue tremendo como me hizo, pero ya estoy bien, suspendí el uso de la crema e inmediatamente me recuperé, solo me falta que se me vayan los granitos, que ya no son granitos activos, sino que ya son granitos que están secos y que la piel se tiene que recuperar nada más, pero ya estoy bien. Por un lado eso, lo respondo porque me preguntaron muchos cómo estaba, estoy bien, estoy recuperada, o en vías de recuperarme del todo, y la verdad muy buena la atención al cliente de la marca violeta. Se preocuparon enseguida por todo lo que había pasado. Muy bien, eso por un lado. Por otro lado, me preguntaron por mi salud en general, ustedes saben, o muchos de los que me siguen hace mucho tiempo, que yo había tenido un problema de salud, y sigo teniendo un problema de salud. Que no sabemos bien de qué es, porque no tuve un diagnóstico específico de lo que me pasa, pero lo que tengo fue que en marzo tuve una parálisis facial, y después de ahí tuve algún que otro episodio, algunas veces, y hay días que no me siento demasiado bien, y eso es lo que me pasa. Por ahora, no sé a qué se refiere el problema que tengo, pero bueno, hay días que estoy media, que no me siento muy bien, pero no sé qué pasó, solo que tuve esa parálisis en marzo, que la cara se me fue así, como para el costado, y después de esa vez, en marzo, me ocurrieron varias veces más. Yo lo asocio a situaciones de estrés, pero bueno, eso es. Ahí están las cejas, no sé. Yo soy así, con las cejas me las hago muy muy naturales. Voy a poner un poquito más acá, que tengo algunos huequitos, que me gustan así, como muy normalitas. Creo que lo voy a dejar ahí. No le voy a dar demasiado trabajo a mis cejas. Ahí está. Eso es lo único que voy a hacer con mis cejas, que ustedes saben que me gustan así, bien naturales. Así que bueno, eso es el tema de mi salud. Ahí está. Todavía no sé muy bien qué es lo que pasó. O que me pasa todavía, porque a veces es que me ocurre. Voy a poner este primer para ojos multi-beneficios, tres en uno de la marca Natura, la línea Acuarela. Así. Voy a poner muy poquita cantidad, hay que poner poca cantidad. Oye, si sale, sí. Ahí está. Ven que muy muy poquito, y esto lo voy a distribuir en ambos ojos. Así como calentándolo un poquito. O si no, es como muy pastoso. Así, lo caliento entre mis dedos. Y me lo voy a aplicar de a toquecitos en el párpado. De esta manera. Bueno, eso es por el tema salud. Acá estamos, por suerte. En la familia, o en mis familiares directos, no hubo ningún caso de COVID. Sí, una prima y todas sus familias. Pero también, por suerte, no pasó nada grave. Pero nosotros acá, en mi familia y en mis familias directos, mis hermanos, todo bien, por suerte. Así que, por ese lado, estoy contenta de que agradecer que estamos bien. Pero bueno, de esta otra enfermedad, que no sé qué es lo que me está afectando, ahí estoy. Y cada tanto ustedes me preguntan y les estoy respondiendo. Otra cosa que me siguen preguntando es qué pasó con el drama este con mis vecinos. Que la otra vez escuchaba súper fuerte en uno de los videos. Bueno, hoy están ahí con la música. Lo que pasa es que no se escucha tanto porque como tengo el ventilador, se escucha más el sonido del ventilador. Y espero que no les esté molestando. Ah, y voy a poner esta base de maquillaje, no. Polvo compacto de la marca Natura, la línea Acuarela. Que lo tengo en el tono. A ver si veo el tono, porque este es el repuesto. Pero voy a ver si veo el tono. Tono beige claro. Claro 40, si no me dibujo. Claro 40, sí. Este es el repuesto, no tengo el original. Pero no hace falta. Yo tengo el repuesto y estoy feliz con el rojo. Lo voy a poner así como para sellar esta prebase de sombras. De toquecitos. Pongo un poquito porque no tengo ningún color de sombra que me pueda servir para sellar la prebase. Así que lo voy a sellar con este polvo. Y para lo que lo necesito me está se vea. No sé cómo van las luces, cómo están viendo las luces. Me dijeron que en el último video, no, dos últimos videos que ya hice con esta luz. Les gustó. Me da un poco de calor, les digo, pero bueno. Creo que también es el calor del ambiente. Está como pesado hoy. Ok. Una vez que sellé el párpado, ya voy a tomar mis sombras. Y en esta ocasión me voy a ir con estas sombras. Creo que voy a usar las nude nada más. Por ahora. Estas sombritas que son en crema o más bien en pasta porque son bastante densas. De la marca Natura también la línea Acuarela. Estas no se hacen más, hace un montón. Por eso la puse en el proyecto para usarla. Es en el tono nude, les dije. Así que voy a tomar un pincelito así como estos, como de aplicar labial. A ver si encuentro alguno acá. O una lenguita de gato así chiquita para empezar a colocar este color. Lo voy a colocar en el párpado móvil. Le saco un poquito, lo trabajo así con el pincelito. Y me lo voy a colocar en el párpado móvil. De a toquecitos. Voy a empezar con el párpado móvil hoy. Y ahí, de a toques. Voy a empezar a colocar este color. Así que bueno, el tema de mis vecinos con sus ruidos. Si siguen igual, un poco escandalosos son ellos. Ya les dijimos muchas veces, el sonido, hasta saltas horas de la noche. No tuvimos grandes respuestas. Hemos hablado con el dueño del departamento donde ellos viven. El dueño habló con ellos y la respuesta que les dieron es que ellos no hacen ruido. Que ellos no escuchan música. Que lo único que a veces se escuchan es misa. Porque son muy religiosos. Es lo que les dijeron. Y que como puede ser que... Solamente nosotros les digamos que molestan. Que nadie más del edificio les dijo. Y sí, un par de vecinas mías me dijeron que a ellas también les molesta. Pero bueno, no fueron a hablar directo. Quizás lo que pasa es que sí nosotros pudimos quejarnos. Porque estamos justo debajo de ellas. Entonces es como... Y quizás somos los que más escuchamos el escándalo. Pero bueno. Bueno, voy a seguir colocando de a toquecitos. Ven en el párpado móvil. Este color, el nude. De Natura. Y... Después continuamos con la colocación de otras sombras. Voy a ir con esta paletita de Natura. Esta está bien, bien pequeñita. Que tiene unas sombras. Y también tiene este rubor. Y con el rubor voy a hacer... Voy a difuminar un poquito. En realidad no se va a difuminar ese color. Es inamovible. El color este de Natura. El que puse en el párpado móvil. Pero sí voy a marcar la cuenca. Con este color de... De la paletita de Natura. Voy a ir por arriba. En esto que hice. Ven, voy a marcar la cuenca. Y voy a estirar un poco hacia el costado. Les digo... Lamentablemente ya no está en el catálogo. No están en el catálogo. Venían. Si no me equivoco. En tres colores. Yo tengo el que les mostré recién. El que tengo puesto que es el nude. Y este que es el marsala. Es divino este color. Y venía otro más. Que yo no recuerdo. No sé si era más oscuro. Más claro. Hace bastante tiempo que estuvieron estos productos. En el catálogo de Natura. Y ya la verdad no recuerdo. Así que voy a... Ven como estoy marcando. Transición en la unidad. Y dando un poco de profundidad. En la cuenca. Voy ahí. Más arriba. En la unidad que la cuenca. Y lo estiro hacia el costado. Así voy a hacer rápidamente. Es algo muy muy rápido esto que estoy haciendo. Porque después voy a poner otro color. Un poco más intenso. Solamente es para marcar un poquito ahí. Así que bueno. Esa es la historia con mis vecinos. Después me están pidiendo que haga un video. Explicando cómo yo edito mis videos. Así que eso lo tengo que preparar. Ahora voy a tener un poco más de tiempo. Estuve muy muy ocupada con el colegio de mi hijo. Lo llevó mucho tiempo. La escuela virtual. De la escuela. O por Zoom. Por todo. Pero por suerte. Me fue muy muy bien. Este año. Mi profesora de todas las materias. Pero. Terminamos muy bien. Él ya está en tercer año. De la secundaria. Así que estamos muy felices. Y voy a tener más tiempo. Para dedicarme a hacer ese tipo de videos. Que lleva. Grabar el video. Después ponerle una voz. También arriba. O bueno. De diferentes formas. Tengo que prepararles ese video. Para que ustedes puedan. Disfrutarlo. Y entenderlo. No lo voy a hacer difícil. Lo voy a hacer muy muy básico. Pero si ya lo estuve pensando. Lo voy a hacer. Vamos con este color. Que es. Parecido al Marsal a este. Pero acá en la paleta. No tiene casi nada de brillos. Creo que les podría decir que es. Mate. Sí. Es mate. No le veo nada de brillitos. Tiene un leve satinado. Pero por encima. Que cuando uno. Lo va tocando. Ese satinado se va. Y. Lo voy a tomar con la misma brocha. Que tomé el color de recién. Pero con el otro lado. Y. Ahí voy a empezar a dar. Un poquito más. De color. A la parte. De la cuenca. Y más arriba de la cuenca. Y estirarlo. Siempre hacia. Un costado. Con toques. Rápido. Creo que. Quiero que este maquillaje. No me lleve demasiado tiempo. Ven. Ahí. Como ya. Está tomando un poco más de. Color el párpado. Y siempre estirándolo. Hacia el costado. Y hacia arriba. Ven que ya. Arriba está tocando. Mi ceja. Y siempre. Y siempre. Disluminándolo. Como un redondito. Y estirando. El color. Muy bien. Vamos a hacer. Lo mismo. Del otro lado. Con una brocha angular. Así. Voy a tomar el tono más oscuro. Que es. Eh. Un. Negro. Mezclado. Con un poquito. De tono rojizo. Una cosa. Muy violeta. Muy 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 oscuro. Creo que. Y voy a tomar así. Y voy a. Marcar. La esquina. Externa. Y voy a hacer tipo. Un delineado. Solo así. Marcando. La parte final. De mi ojo. Muy muy marcadito. Lo voy a. Hacer. Y ir. Estirándolo. Hacia un costado. Hacia la parte externa. Entonces. Con esto. Lo que vamos a hacer. Es. Primero. Marcar la. Zona. Externa. Del ojo. Y hacer como. Una colita. De delineado. Entonces. Después. Nos vamos a evitar. Hacerlo con. El delineador. Así. Bien. Lo voy a. Marcar así. Todas las veces. Que sea necesario. Hasta que me quede. No solo. La parte externa. Del ojo. Marcada. Bien. De esta forma. Estiradita. Sino que. Se parezca mucho. A lo que es. Un delineado. Infinito. Una vez que marqué. El final. Del delineado. Del delineado. No. De las sombras. No se preocupen. Que después. Esto se va a pulir. Muy bien. Voy a usar. De la mercamilla. En el. Este delineador. Líquido. Y voy a marcar. Solamente. Voy a delinear. La parte que falta. Este pedacito que falta. Esta parte. Lo voy a dejar así. Porque ya tengo. Hecho como si fuera un delineado. Un delineado infinito. Y. Como les decía. Después va a estar. Pulido. Todo eso. Va a estar. Mucho más prolijo. Voy a hacer. Así. Toquecitos. Solamente. En la parte donde. No tengo delineado. Es decir. De. En medio. Hace la parte. Del lagrimal. Ahí. Ven que faltaba. Muy bien. Un poquito. Lo más finito posible. Así es que. Quedan como ojos. Medios. Batinos. Y. Vamos. Del otro lado. Tengo muchísimo calor. Yo no sé si se nota que. Estoy como. Traspirando. Aparte me puse una crema. Que no se absorbe. Una crema debajo. Antes de maquillarme. Me puse una cremita. Que no se absorbe. Son. Son de esas. No sé si a ustedes. Les pasó alguna vez. Que hay unas cremas. Que los hacen transpirar. No importa si son. Si es en verano. O en invierno. Pero es como que no se termina. De absorber. Los poros. No la. No la soportan. No sé. Ahí está. Ven como que. No hace falta hacer la colita. Porque ya hicimos con el delineado. Y ahora lo que voy a hacer. Oh. Qué calor. Es. Poner. Con. 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 Con este. Este color. Que es el más clarito de la paleta. Este. Lo voy a utilizar. Para dar un poquito de luz. Y no se imaginan el calor que tengo. Horrible. Orio el calor. No sé si a ustedes les pasa. Pero. A mí. Si me pasa. Que yo. Odio. El calor. Lo padezco muchísimo. Así que no soy feliz. Cuando empieza el calor. Me siento mucho más cómoda. Con el frío. Con la ropa. Que es para frío. Con todo. Lo que tenga que ver con el frío. Soy muy feliz. Ven. Me encantaría. Alguna vez. Vivir en un lugar. Donde haga. Mucho frío. Ahí está. Que le di un poquito de luz. A la parte de arriba. De mi maquillaje. De mis ojos. Ahí está. Como está. Vamos a terminar con un lápiz. Por ahora. La parte superior. Con este lápiz. Que es de la marca. ¿Dónde está la marca? La marca She Got. La línea Diva. Con este voy a hacer la línea de agua. Y yo odio hacerme la línea de agua. Porque me. Me da. Terror. Que es de la meta. Lápiz en los ojos. Muchas veces se me mete el lápiz en los ojos. Entonces es como que tengo terror. Me da como alergia. No sé. Ahí está. Pero sirve para. Que nuestro maquillaje se vea. Mucho mejor. Una vez que. Marqué. Ahí. Muy bien. Vamos a dejar por acá. Y ahora. Voy a emprolijar un poquito los costados. Y lo que voy a hacer es el rostro. La piel. Y después voy a hacer la parte de abajo. Y voy a usar esta base de maquillaje. De la marca She Got. La línea Style. Esta que me gusta. Porque tiene ácido hialurónico. Y péptidos. Tensores. Pero la verdad que la cobertura. No es demasiada. Tengo que a veces. Poner varias capas. Tengo que trabajarla con varias capas. Y lo que hago es. Abrirla así. Con esto que sale con el palito. Ponerla en mi. Esponjita. Porque no sé. Qué pasó con el. Con el aplicador. Que se rompió. Entonces si yo la aprieto. Salta para todos lados. Me mancha la ropa. Y a veces el maquillaje. Mancha demasiado. Así que no quiero que eso me ocurra. Entonces. Voy a hacer. Así. Voy a sacar. Lo que necesite. De. El producto. En mi esponjita. Directamente. De esta forma. Y. Ven así. Yo la tengo en el tono. Más claro. Por si ustedes. Quieren saber. Creo que es el tono 1. Sí. El tono 1. Así que. De así. De así. Así. De a toquecitos. Me voy a aplicar. La base de maquillaje. Y ven que no tiene tanta cobertura. Ven como paso por arriba de las mochitas. Y siguen viéndose. Así que. Vamos a aplicar. De a toquecitos. De con mi esponja. Que miren como está mi esponja. Pero. La amo. Esta esponja. Esta es la que. Se vende con el nombre Kylie. En once. Y son. De las mejores. Pero. Como no puedo ir a comprar allá. Me estoy cuidando. Esta rotita la pobre. Ahí está. Sirve para su robusto. Así que. Voy a seguir colocando. Creo que necesito otra capa más. Porque. Me falta cubrir. Y. Después. Seguimos. Con el resto de las maquillas. Entonces voy a recurrir. A este corrector. De la marca. Natura. La línea 1. Que es un corrector. Que la verdad que tiene. Muy muy buena cobertura. Me voy a poner. Muy poquito. Porque. Ah. Y ven. Sale un montón. Voy a tener. Voy a tratar de. De ponerlo. En. Todos lados. Donde lo necesito. Porque si no. Me paso. Y después. Tengo que usarlo. De base. Más o menos. Así que. También esto. Lo voy a tratar de difuminar. Lo mejor posible. Para. Cubrir esas imperfecciones. Que no lo pude hacer. Con la base. Y también. Ya toquecitos. Con mi. Esponja. O lo que queda. De la esponja. Voy a colocar el mismo polvo. El polvo de natura. Para sellar todo esto. De esta forma. Primero. Apoyando. La brocha. Y después. Sí. Voy a. Retirar el exceso. De lo que tengo. Polvo compacto. Una vez que tengo. Colocado el polvo compacto. Lo que hago es. Como barrer. El exceso. De mi piel. Pero. Ayudo. Un poquito. Cuando coloco. De esta forma. El polvo. Lo que hago es. Ayudar un poquito. A que algunas. Intersecciones. Se me curan. Un poco más. Pero. La verdad que. No estoy conforme. Con. La cobertura. De esta base. De maquillaje. Ustedes saben. Que el project pan. Y la cajita. Maquillaje. Es mensual. O la cajita. De maquillaje. Es mensual. Lo que me está ayudando. Es a conocer más. Mis productos. Que quizás. Antes. Al tener. Varias bases de maquillaje. Por ejemplo. Varios labiales. Varias. Máscaras pestañas. Lo que hacía. Es como. Que no. Tener una idea. Concreta. De si. El producto. Me servía. O no. Y ahora. Con esto. De tenerlo. Todo un mes. En el proyecto. Me doy cuenta. Si un producto. Me sirve. Si vale la pena. Seguir teniéndolo. En mi colección. No sé si esta va a ser. Va a seguir. En la colección. Porque. No tiene mucho sentido. Tener un producto. Que en realidad. No me sirve. Porque yo. Soy de tener. Muchas interfecciones. No es que las interfecciones. De un día a otro. Se van a ir. De mi rostro. No. Así que. En fin. Una vez que yo tengo. Colocado el polvo. Lo que hago. Me gusta hacer esto. Es. Agarrar un. Fijador de maquillaje. Por ejemplo. Este. Que es de la misma. Línea. Que es la base de maquillaje. De la. Línea Style. De la marca GIGOT. Que también tiene ácido hialurónico. Y lo coloco. En mi esponja. Varias veces así. Voy a apretar un poquito. Para que. Se absorba. Dentro de la esponja. Y lo que hago. Es dar. Toquecitos. Como para sacar. Lo acartonado. Que puede. Haber quedado. Voy a poner un poquito más. El. El maquillaje. O la base. En realidad. El polvo. Perdón. Ven que le saco. Este producto. Lo que tiene. Es un olor al alcohol. Tremendo. Y yo no sé. Cómo pueden combinar alcohol. Con. Un producto anti-age. Como. El. Ácido hialurónico. Y todo eso. Ok. Como que se. Son contrarios. No. Pero bueno. Ahí está. Ven como que le saco. Con estos toquecitos. De fijador de maquillaje. Le saco. Lo acartonado. Que puede haberme quedado. El polvo. En el rostro. Vamos a continuar. Quiero terminar. Los ojos. Antes de. Continuar con el rostro. Voy a. Tomar. Acá lo tengo. Voy a tomar. Una brochita. Para delineado. Que es esta. Bien bien finita. Y voy a tomar. Este color. El color. Es como un bordeaux. No tiene brillitos. Así. Y voy a hacer el delineado. De la parte de abajo. De mis ojos. Bien pegadito. A las pestañas. De esta forma. Muy pegadito. A la línea. De mis pestañas. De la parte inferior. ¿Verdad? Una vez que tengo esto. De mis pestañas. Voy a. Tomar el delineador. Y voy a. Delinear la línea de agua. De la parte inferior. Lo que hago cuando. Voy a hacer esto. Es apoyar muy suave. Mi dedo. Para no quedar. Para que no quede. Mi rostro marcado. Y que a veces. Hacemos fuerza. Y queda. Después. Marcada. Sobre todo. Si tenemos uñas. Un poquito larga. Queda marcada. En nuestro rostro. También podemos hacer. Una esponjita. Para ayudarnos. A que no pase eso. Voy a. Difuminar un poquitín. Con esto. Abajo. Lo que dice. Pon el tono gordos. Para que no quede. Tan tan marcado. Ok. Vamos a ir. A la máscara de pestañas. Para la máscara de pestañas. Tengo una crítica. Es esta. Después. Igualmente. Van a tener todos. Bien. El resumen. De esto que pasó. Durante todo el mes de. Noviembre. Con los. Productos que puse. En mi canastita. De maquillaje. Les voy a explicar bien. Que me gustó. Que no me gustó. Y que voy a dejar. En mi colección. Y que voy a sacar. Pero. Creo que. Esta. Máscara de pestañas. Que es la de. La marca. Missioner. La 360. No creo que la siga teniendo. La estoy usando. Obviamente. Porque. Está dentro de mi. Canastita mensual. De maquillajes. Pero es una. Máscara que. Da bastante volumen. A las pestañas. Bastante. Da bastante largo. También. No mantiene mucho la curva. Enseguida se cae. Pero. Lo que tiene. Es que. Deja unos residuos. Tremendos. Se caen. Las pelotitas. De residuos. En. En la mejilla. En el párpado. Acá. En la ojera. Y mancha todo. Verdaderamente. No. No estoy conforme. Con esta. Máscara de pestañas. Así que bueno. Voy a colocar. Dos capas. En la parte. Superior. Y una. En la inferior. De mis pestañas. De mis ojos. Y. Vamos a continuar. Con el rostro. Bueno. Y ahí. Me coloqué. Me coloqué. Solamente. Una capa. De máscara. Porque no. No. Es una pasta. Me dejó. Todas. Las pestañas. Pegoteadas. Y. Y amontonadas. Así que no. No voy a poner. Las dos capas. Que siempre pongo. Y tampoco. Me voy a colocar. En la parte de abajo. Porque si no. Se me va a manchar todo. Voy a continuar. Con el rostro. Lo siento. Pero. La verdad. Que es una pena. Que nada. 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 De los maquillajes. Me gustan. De mi Chanel. Como que. No sé. No. No me gusta nada. Voy a colocar. Mi. El contorno. Este producto. Que en realidad. Es un. Un rubor. De la marca. Extreme. De Pharmacity. Y lo uso. Porque es bastante oscuro. Lo uso. Como contorno. Me gusta poner bastante contorno. Así que si me ven así como. Bien. Bien marcada. De contorno. Me gusta. Hasta colocarme así. El contorno. Me gusta mucho. Creo que ayuda. Para que mi rostro. Se vea. Menos gordo. Así que. Tengo un marco. Constante. Y lo difumino. Hacia arriba. Lo pongo alrededor de mi nariz. A los costaditos. A ver. Así un poquito. Así la. La brocha. Para que sea más. Fina. Tengo una pestaña. Más fina la aplicación. Es pésima la cobertura. De la base de maquillaje. Pero bueno. Me veo todas las. Todas las manchas. Todas las imperfecciones. No sé si ustedes también lo estarán viendo. Pero ven acá. La verdad que. No. Me gusta. Pero para nada. La cobertura de esta. Base de maquillaje. Por lo menos. Para personas como yo. Que. Tenemos muchas. Muchas imperfecciones. No sirve. Continúo con. El rubor. Es este. De la marca Natura. Es este. Que en realidad es una sombra. Que yo uso como rubor. Vamos a agarrar mi brochita de rubor. Es. Una sombra muy muy viejita. Que tengo de la marca Natura. La línea Acuarela. Voy a sacar el exceso. Porque. Al ser. Una sombra. Es polvosita. No es una. No es un rubor. Pero a mí me gusta usarlo como rubor. Muy cariño. Es un rosa. Que tiene. Algunos brillitos. Entonces. Bueno. Tengo que tener cuidado. Porque todo lo que sea. Brilloso. Obviamente que alborota mi textura. Pero. A mí me gustan los brillos. Aquí. Ahí está. Colocado el rubor. Voy a pasar. A colocar el iluminador. Que también es de la marca Natura. Es un iluminador sube. Súper bonito. De la línea Acuarela. Es este. Así. Es un dorado. Y. Mezcladito con un rose gold. Y. Este sí. Lo voy a aplicar un montón. Porque a mí me gusta. Colocarme. Iluminador. Obviamente que el iluminador. Alborota la textura. Se nos ven nuestras imperfecciones. Pero de dos kilómetros. Entonces hay que tener cuidado. Pero a mí me gusta estar como. Reino de Copa Noel. Así que. Ahí estamos. Ven que es como un dorado. Bastante intenso. Una de la nadiz. Dorada. Durada. Un poquito acá. Abido. El labio. Y les cuento que en el labio ya me había puesto un bálsamo que es este de la marca Su Cosméticos. Este que también lo tengo en el proyecto. Así que ya tenía ese bálsamo en los labios. Por último. Voy a colocar el labial. Y el labial voy a usar este de la marca Su. La línea Nagai. Son labiales en polvo. Me encanta la textura de este producto. Ya tengo, ya les decía, un bálsamo en los labios. Y voy a usar este tono. Que es entre un rojo y un rosa amarronado. Así de toquecitos. Voy a empezar a colocar en mis labios. Así de toque. Y me olvidé de algo. Pero ya que me lo olvidé. No me lo voy a colocar. Porque ya está. O sea. Me coloqué el labial. Me olvidé de colocarme el delineador del labios. Igual les voy a mostrar cuál tenía. Para usar así. No se quedan con la intriga. De qué delineador era. Y en el centro de los labios me voy a colocar este otro color. Que este tiene bastante brillo. Para darle un poquito de luz a mis labios. Solo. En el medio de la parte de abajo. Y en el centro. De la parte superior. Ven. Solamente. Para darle ese toquecito de luz. Hay solamente para eso. Y el delineador. Que me olvidé de ponérmelo. Es este. Pero les vamos a dar crédito. Es el de. Porque me gusta. Es el de. Millanel. Que es en el tono nude. Me gusta. Pero me lo olvidé. Me olvidé de colocármelo. Así que bueno. Así terminamos el maquillaje del día de hoy. Y bueno. Así es como terminamos el maquillaje del día de hoy. Les puedo decir que. Me gustó. Como quedó. Me gustó el resultado. Las sombras esas de natura son divinas. Las sombras en crema. Lástima que no vienen más. Y que cuando estaban venían en tres colores. Y nada más. Pero son muy muy bonitas. Una decepción total con esta máscara de pestañas. Tengo las pestañas como si fueran patas de araña. Más o menos. Pero bueno. Ahí está. Es mi opinión. Sincera. De todos los productos. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó. Me dejan un like. Muchísimas gracias por eso. Se suscriben al canal. Activan la campanita. Para no perderse ningún video mío. Y acuérdense. Que acá estamos todos los martes. Y todos los viernes. Y cuando tengo colaboración. Estoy los domingos. Las colaboraciones que hago con Hot. Un beso para todos. Y nos vemos la próxima. En el próximo video. Chau. Chau.